Es que la musical de América Será esto un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible que me olvidara que el romance ha apasionado Será posible poder decirte que por fin ya no te amo Lo dudo mucho mi amor es que no veo un pez de mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Hoy eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones pa' olvidar el sufrimiento Llevo en mis penas la magia de tus besos El fruto de este amor lo veo como un juego El fin de la jugada tú saliste ganadora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer y me hiciste un daño Fuiste mi profesora en el amor y en tus clases de amor Tú me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también enséñame a olvidar esto que siento Hoy eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ismael, juntos de nuevo, con sentimiento Será tu ego que te empujó a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de desnudarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor La soledad que me hacen recordarte Oh, las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes tú mi amor Mi única meta fue lograr tenerte aquí Pero hoy perdí la razón Y la esperanza de que tú vuelvas a mí Dios me ha concebido Él por lo menos verte Quizás porque rogué Una vez más tenerte Pero hoy me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Cada mañanita Despierta muy feliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo que no llore por mujeres Y porque eso es lo que hago Y me enseñaste a querer También enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tú, niña querida A la mujer, a quien yo amo Y a quien quiero Oh, 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 oh Gracias por ver el video.